Na 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 Bienvenidos a la sección de cultura y entretenimiento, los saludo desde las instalaciones de Multiplex aquí en el Centro Comercial San Gil Plaza Iniciamos hablando de la personería estudiantil, específicamente del Colegio San Vicente de Paúl Pues bien, en el día de ayer fue elegido el primer personero de colegios en San Gil Con éxito se llevó a cabo la elección del personero y contralor estudiantil en el Colegio San Vicente de Paúl de la Ciudad de San Gil Desarrollado esta semana, Jesús Cortés con 332 votos triunfó en las elecciones de personería Y se convirtió en el nuevo representante de los estudiantes ante la directiva de la institución Anhelo, quiero y voy a hacer hasta lo imposible por cumplirle a todas esas personas que depositaron su apoyo, su voto de confianza en mí Porque quiero llevar a cabo todo lo que les dije, porque quiero dejar la huella en este colegio Y la única manera de dejar la huella en un lugar es dejando algo que perdure para siempre Y la única manera de que te recuerden es haciendo las cosas de corazón Ronald Ferney Ballesteros se convirtió en el vigío de los recursos del ente educativo Por parte de los estudiantes con 252 votos En total fueron 8 candidatos, 4 aspirando a la personería y 4 a la contraloría Y con un umbral de más de 500 votos a disputarse Muy bien preparados, con buenas iniciativas Muy bien formados y cualquiera de los 8 que estuviera estos cargos pues había quedado bien representado el colegio Bueno felicitaciones al ganador y por otra parte les cuento que el talento santandereano sigue dando de que hablar a nivel nacional La novela Diomedes Díaz definitivamente ha sido un hit Y la cuota santandereana no podía faltar La voz que todos ustedes y yo escuchamos cada noche es nada más y nada menos que de talento santandereano Enaldo Barrera, a quien conocemos cariñosa y artísticamente como Diomedito Es quien realiza la voz de las canciones de la novela del Cacique de la Junta Que tiene al país con los ratings más altos en sintonía Esto significa yo creo que el umbral o el escalafón más alto que ha dado Enaldo Barrera durante su carrera musical He logrado muchas cosas, por ejemplo parrandas muchas con Juancho Roy que fueron muy contundentes, muy trascendentales Pero esta participación en esta novela, en esta serie, en esta bionovela hacia el maestro Diomedes Díaz Pues ha sido el mejor logro o el logro más importante que he tenido en mi carrera musical Y estoy muy agradecido con Dios y con los directores de esta producción Enaldo fue llamado para entonar los temas que hicieron grande a Diomedes Díaz El gran parecido de su voz con el cantante le da hoy el privilegio de entonar las canciones que en la novela recuerda los éxitos Que posicionaron al cantante como el mejor en su género musical Bueno mis queridos amigos, soy Enaldo Barrera de Medito y los invito a que no se pierdan esta gran serie Esta bionovela al maestro Diomedes Díaz Donde yo estaré interpretando todas las canciones del maestro Diomedes Díaz Con mucho gusto Y antes de despedir la sección les tenemos el recomendado ideal para disfrutar este fin de semana Disfruta una experiencia inigualable en las salas de cine Multiplet San Gil Plaza Estrenos nacionales e internacionales Conferencias, videoconferencias, grados, cumpleaños, espacios publicitarios, convenios empresariales Además disfrute de los más exclusivos helados a base de yogur natural en Yogolandia Salas de cine Multiplet en el Centro Comercial San Gil Plaza Por fin ya es mío Con este libro mágico cualquier plan malévolo que escriba se hará realidad Pero para aprovechar su poder necesito la última página Protegida debajo de la superficie Por un héroe legendario ¿Quieres dejar de tocar ese pianito? La película gira en torno a Bob Esponja y sus inseparables amigos del mar Como son Patricio y la artilla arenita Además de otros personajes de la serie en la que se basa Como Calamardo y Don Cangrejo En esta ocasión Bob Esponja y compañía se embarcan en una aventura en la que deberán encontrar la página de un libro mágico que ha robado un pirata interpretado por Antonio Banderas para poder hacer realidad sus malévolos planes Para ello nuestros amigos tendrán que venir a nuestra dimensión antes de que sea demasiado tarde Está bien, te vamos a lastimar Estamos fritos Son bellísimas Bob Esponja Un héroe fuera del agua En 3D Señor Super Super Acabe con ellos Si hubiéramos escogido un mejor superpoder Patricio Muy bien hemos llegado a la parte final de la sección de cultura y entretenimiento Gracias a todos ustedes como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Telesangel Gracias a todos